muy buenos días damas caballeros aquí les traigo un vídeo espero que les sirva 2019 nissan centra s vamos a cambiar la hora el cual aquí en el frente de la pantalla de nuestra consola a nuestro dashboard esta parece la hora y aquí también verdad el cual nos sale un poquito de brillo a las pantallas bueno aquí está un poquito de ayuda este botoncito que dice más menos es para que le dé un poco de luz a sus pantallas cuando maneja de noche verdad y aquí también tiene otro botoncito este el que le va a ayudar a resolver la luz y la luna como ve tiene 1 2 3 formas de aumentar el brillo o reducirlo como guste bueno aquí tenemos serie vamos a ajustar la hora en serie vamos aquí le damos un clic aquí dice clock en clock si le ponemos off no va a aparecer la hora le ponemos on y ahí está verdad formato de 12 horas si le aparece como la una a las 13 las 14 es porque lo tiene aquí en 24 horas póngalo en 12 para que le aparezca a las 12 la una a 2 set clock manual le damos un clic y aquí dice a mpm le pone si es pm o m le cambia horas más menos minutos más menos una vez que termine le pone ok ahí ok listo y nos salimos de aquí con la flechita está ahora si quiere hacer conexiones bluetooth aquí está el bluetooth primero conecte su celular en bluetooth vaya a ser y póngale buscar confirmar le pone aquí en bluetooth una vez que le ponga en bluetooth le va a poner adherir nuevo device una vez que le ponga adherir nuevo device le va a aparecer un ejemplo le voy a poner at dice del sistema se está buscando para peor en el bluetooth pero si usted lo tiene apagado el el bluetooth en su celular no le va a aparecer este es el código 1234 en su en su bluetooth le va a aparecer my car el código 1234 y lo pone activar usted va a ver que le va a trabajar voy a cancelarlo el auto no es mío me voy afuera salgo de aquí y pues ahí está es un tip para que usted pueda preparar esto ahora bueno y también otro dato aquí en esta cajita como ven aquí donde se recarga un el lado del chofer de aquí adentro está el usb y el auxiliar por si gusta poner su música o cable directo y aquí le parece bluetooth bueno una vez que lo conecte le va a aparecer aquí o auxiliar verdad aquí en el ipod o en auxiliar le va a aparecer espero que les sirva este vídeo muchas gracias 2019 nissan centra hasta la próxima